Ya confirmado, la única dueña de las propiedades de tu padre es tu mamá, Paz Flores de Jacinto. ¿En verdad? ¿La única dueña es mi mamá? Entonces la casa es nuestra. El lugar es como interesante, ¿no? A mí eso no me interesa. Yo solo vine a hacer una investigación. ¿Cómo? ¿Estás investigando a Luciana? Por eso le preguntaste a la mesera si la conocía. ¿Y cómo por qué ella la conocería? Le pregunté solo por curiosidad. Es que como aquí trabaja su hermano, que no sé dónde está, por cierto... ¿Y tú cómo sabes eso? Bueno, estamos aquí para divertirnos, no para saber de ellos. ¡Qué flojera! ¡Salud, salud, salud! ¿Te vas a ir conmigo o vas a esperar a tu galán? Ay, no, ya ni me digas que no ha venido. La verdad sí me tiene bien preocupada. Oye, por cierto, ven acá. Ven acá. Óyeme. No me vuelvas a pedir que le pida las llaves a Iván, ¿eh? Si me descubre, me mata. Es que lo que pasa es que tú no has entendido que esta gente es terrible. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Me le pidió algo. Otro. Ese atarantado cree que está jugando a policías y ladrones. Oye, por cierto, ahorita que me estoy acordando, una mujer me preguntó por Luciana. ¿Cómo crees? Sí, una señora muy popis. Estaba en la mesa de los que pidieron la botella de coñac. Claro, yo me hice la loca, ¿verdad? Y no le dije absolutamente nada. Qué raro tú. Sí, qué raro. Mamá. ¿Qué va? Oye, no le vayas a decir a mis tíos, ¿eh? ¿Qué cosa? Pues ya sabes que ando con Vicky. No creo que le agrade a mi tío la idea de que hasta que me relacione con la hija de don Jerónimo. ¿Y con nadie de sus empleados, Aldo? Ay, ¿andas con ella? Ay, no. No, bueno, bueno, sí, sí, le tiré la onda, pero me bateó. Tiene novio, anda con un viejo asqueroso. Efectivamente, anda con un hombre mayor. ¿Tú no sabías? ¿Sabes quién es? No, no sé quién es. Y Col solo nos comentó que vi que salía con un hombre mayor y poderoso, Aldo. Por cierto, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te has ido a dormir? No, al rato voy. Es que estoy revisando algo del trabajo. Oye, aprovecho para decirte que voy a hablar con tu tío porque este fin de semana nos regresamos a la casa. No, 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 no. Tú no me puedes hacer eso, jefa. No, y menos ahorita que traigo un negocio buenísimo para el tío. No, 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 mira. Aldo, Aldo, ¿de verdad? No, 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 mira, no hay problema porque le podemos decir a mi tía que como ya se fue Rodrigo, pues yo me quedo en su lugar, ¿no? Y cuido de paso a Patito. Está viendo que tú me vas a llevar a las terapias, me dan más ganas de ir. Mientras esté yo aquí, te voy a llevar todos los días. Ya quiero verte bien. Yo también quiero estar bien. Verte feliz con Luciana es una de las cosas que más me motivan. Supongo que se van a ir a vivir juntos cuando se casen, ¿no? Sí, supongo que sí. ¿Cómo ves si le pido a Hanna que le dé una decoradita al departamento? Digo, como ella crea que le pueda gustar a Luciana. ¿Cómo ves? Me parece buena idea. ¿Y has hablado con mamá? Ayer fue a buscarme a la oficina solo para discutir y reclamarme. Ay, qué raro. ¿Cómo de mi mamá? Pato, los dos conocemos su carácter, pero creo que ahora está mucho más que enojada. Está obsesionada. Pareciera tener un odio irracional, un odio incontrolable. Hermano, no te preocupes por eso. Ya se le va a pasar. No puede vivir enojada toda la vida, ¿sí? No, no, lo grave no es eso. Lo más grave de la situación es que mi mamá está enojada porque Luciana le recuerda a la difunta esposa de Claudio Linares. Ahora no entiendo por qué mi mamá no quería a esa señora. ¿Te acuerdas de ella? Recuerdo que se llevaba muy bien con mi mamá. Me acuerdo que eran como muy amigas. No sé, igual y esa señora le hizo algo a mi mamá que no le gustó para nada. A mi mamá solo le gustan sus cosas, sus intereses. Y si no estás de acuerdo con ella, cuidado. No soporta que alguien piense diferente a ella. Oye, ¿no será que está molesta precisamente por todo el asunto de Claudio Linares? ¿No tendrá que ver todo este rollo del fraude en actitud de mamá? Ay, don Serapio, es que me da pena, pero necesito hacer dos llamadas. Adelante, las que tú quieras, Luciana. No tienes ni que pedirlo. Ay, muchas gracias, don Serapio. No me tardo nada. Eh, con permiso. Licenciado, es Luciana. Gracias. Luciana, qué bueno que llamas. Te tengo una muy buena noticia. Ya ha confirmado. La única dueña de las propiedades de tu padre es tu mamá. Paz Flores de Jacinto. ¿En verdad? ¿La única dueña es mi mamá? Entonces la casa es nuestra. ¿Seguro? Aunque ese señor don Aquiles tenga las escrituras originales en su poder, eso no le da la pertenencia. Las propiedades siguen siendo de tu mamá porque no existe por parte de tu padre ningún documento notariado de cesión de derechos. ¿Me explico? Bueno, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes nada. No lo vayan a enfrentar. Es mejor que ni siquiera esté enterado. Pero es que, licenciado, pues se está vendiendo la casa y hay una señora en el mercado que la quiere comprar. Déjalo, déjalo, no va a poder. Si don Aquiles Trueba llega a hacer alguna transacción con las propiedades de tu mamá, lo acusamos de fraude por vender una propiedad que no le pertenece y va directamente a la cárcel. Bueno, muchas gracias, licenciado. Muchas, muchas gracias. Adiós. Ay, madre. ¿La casa es de mi mamá? Sí. Ay, mi hijo bendito sea Dios. ¿Dónde va bien? Qué bueno. Ay, don Aquiles, ¿a usted qué más le da? Pues, cambian un poco al precio, es como quitarle un pelito al gato. Ay, me gusta la casita, pero rebájenle un poquito. Oiga, doña. ¿Usted cree que yo pueda rebajarle algo? Pues sí, pues, pues para llegarle al precio. Mire, doña, business son business. Ya le bajé un montón y ese paso el gato que usted dice se va a quedar bien pelón. Además, apúrese, ya tengo otro comprador. ¿Y quién es ese comprador, pues? Don Serapio Reséndiz. Él mero me la quiere comprar. ¿Él? ¿Él de la funeraria? Ese mismo. ¿Pero para qué la quiere, don Serapio? Si ya tiene casa, si la tiene bien grandota. Pues, ha de querer una sucursal de la funeraria, ve tú a saber. Pues, si en este pueblo no se muere nadie. Pues, a lo mejor alguien tiene planes para morirse. ¿A ver qué me importa a mí? ¿La compro o no la compro, doña? ¿Cómo ve? Te extraño mucho. Ay, yo a ti. No sabes cuánto. Ya cuento las horas para estar contigo. Ay, yo también. Ya quiero verte. ¿En serio? Sí. Te amo. No más que yo, eso sí te lo aseguro. Le estoy metiendo velocidad a mis pendientes para irme volando para allá. ¿Mañana? Ay, si por mí fuera me iré ahorita. Te amo. Te amo mucho, muchachón. Yo también te amo. Ay, Luciana. Eres la luz de mis ojos. Estoy a dar información sobre Luciana y le aseguro que va a quedar más que satisfecha con lo que va a encontrar ahí. Sí, ya lo estoy viendo. Ana. Perdón. No sabía que estabas ocupada. No te preocupes, los presento. Ella es la señora Julieta, el señor Lastra. Mucho gusto. Encantado. Dígame, señor Lastra. En caso de desear necesario, usted estaría dispuesto a repetir palabra por palabra todo lo que me ha dicho. Sin ningún problema. Por supuesto. Se lo pregunto porque es muy posible que pueda necesitarlo para reforzar de viva voz lo que viene en este expediente. Usted puede contar conmigo para lo que sea, a la hora que sea. Solo llámeme. Muchas gracias, señor Lastra. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Mucho gusto. Aquí tengo la sentencia de Luciana. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Mostrársela a Rodrigo para que se entere de qué clase de mujer se enamoró. No va a querer verla nunca más, Yoli. Hay que checar bien lo de la limpieza del fuselaje de toda la flotilla, Marcos. Eso quedó pendiente. Está bien. Señor, lo busca la señorita Gara. Hola. Perdón que los interrumpa. ¿Mucho trabajo? Sí, mucho. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Necesito hablar contigo, Rodrigo. Es solo un momento. No, con permiso. Yo me retiro. Gracias. ¿Sobre qué quieres hablar, Gala? Sobre Luciana.